Muchas gracias a todos ustedes. y mi mamá, con una carga en la iglesia, Espíritu Santo, enciende nuestro corazón, en el santo amor de Dios. Por la señalidad de la cruz de nuestros enemigos, libran las señales de Dios, por el nombre de Dios, por el nombre del Padre, en el nombre del Espíritu Santo, amén. Señor, mi Dios, Cristo, que es tu hombre verdadero, cada palabra de Dios, que es tu gracia. Amén. 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 El Espíritu Santo, oh Sagrada Vida, salvador de la iglesia, mis ojos, 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 mis ojos. El Espíritu Santo, oh Sagrada Vida, salvador de la iglesia, mis ojos, mis ojos, mis ojos, mis ojos, mis ojos, mis ojos, mis ojos. El Espíritu Santo, oh Sagrada Vida, salvador de la iglesia, mis ojos, mis ojos, mis ojos, mis ojos, mis ojos, mis ojos, mis ojos. El Espíritu Santo, oh Sagrada Vida, salvador de la iglesia, mis ojos, 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 mis ojos Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.